Al corte de este sábado 13 de noviembre, las autoridades de salud notificaron el fallecimiento de un adulto mayor de 75 años de edad que no logró vencerle la batalla al virus. Se registraron 34 nuevos casos en 18 mujeres y 16 hombres y 18 personas más lograron recuperarse. En total hay 474 casos activos de COVID-19 en la ciudad, de los cuales 19 están en las unidades de cuidados intensivos, 18 hospitalizados, 437 se recuperan en sus casas y 836 las muertes presentadas a la fecha. El llamado de la comunidad es a seguir usando los elementos de autocuidado y cumplir con los protocolos de bioseguridad, además de vacunarse contra este virus.